Bienvenidas, bienvenidos todos al Amfiteatro Gabriela Mistral de la Casa de América para esta inauguración oficial del programa de la octava Bienal Iberoamericana Diseño BID 2022 en la Casa de América, que de nuevo es una de sus sedes. En primer lugar, y antes de empezar mis palabras, me van a permitir un minuto de recuerdo a Pablo Milanés, que como todos ustedes saben nos dejó anoche. Recuerdo no solo a ese grandísimo cantautor cubano, sino una de las figuras de este mundo iberoamericano, latinoamericano, que la Casa de América siempre reivindica y a quien se le tenía especial cariño, no solo en la Casa, sino en el conjunto de esta sociedad iberoamericana. Aprovecho para saludar al embajador de Cuba que nos acompaña, al embajador de Colombia, a los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular, a todo el equipo de la Bienal Iberoamericana de Diseño, de la Fundación Internacional de Diseño, queridas amigas, queridos amigos, de nuevo bienvenido a la Casa de América. Esta institución, que este 2022 celebra su trigésimo aniversario, son 30 años de trabajar por reforzar el vínculo entre España y el continente americano, el vínculo iberoamericano que nos vio nacer, hace ahora 30 años, en 1992, y que siempre reivindicamos. Es algo que hacemos, ese trabajo por el fortalecimiento de las relaciones entre España y el continente americano en todos los ámbitos, especialmente, también, por supuesto, en el diseño. El diseño como terreno creativo, en el que se funden arte e industria, ámbito en el que muchos latinoamericanos han mostrado ese enorme talento, haciendo contribuciones apreciadas hoy en todas las partes, en todas las regiones del mundo. La exposición Iberoamérica Diseña, que luego inauguraremos también, o nos ofrece, numerosos ejemplos de todos esos logros. Como no podía ser de otra manera, la Casa de América sigue de cerca esa realidad del diseño iberoamericano. Se complace en colaborar con la BID, con la Bienal Iberoamericana de Diseño, para fomentar su conocimiento del público general, para promover intercambios entre diseñadores. Durante tres días, ayer empezamos ya con diversos encuentros, estamos acelerando mesas redondas, debates en torno al diseño iberoamericano, en la que contaremos con miembros del jurado de la BID 2022 y con diseñadores premiados, que compartirán sus trabajos y sus reflexiones. En este marco, vamos a inaugurar dos exposiciones. Esta mañana, la que acabo de mencionar, Iberoamérica Diseña, que hasta el 7 de enero mostrará 44 piezas y propuestas emblemáticas del diseño de Latinoamérica, Portugal y España del último siglo, un recorrido único que pone de relevancia la diversidad y riqueza del diseño iberoamericano, con dos piezas de cada uno de los 22 países participantes. La segunda exposición, Recuperar las ciudades, organizada en colaboración de la BID con la UCCI, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, y que ha puesto en marcha un programa para dar a conocer mejor, de forma más comprensiva, los mejores ejemplos del movimiento para reactivar la actividad social, económica y cultural de las ciudades iberoamericanas. Es una exposición con 21 proyectos que enfatizan el valor de las personas y de las comunidades, el valor del medioambiente, de la salud y de la economía. Todo ello a través de actividades que fomentan la unión de las personas con su propio entorno, aspirando a solucionar los problemas de las urbes de las ciudades de hoy. Ayer se celebraron dos mesas redondas en torno a esta exposición, en las que se pudo hablar del modelo de ciudad al que todos aspiramos. Una ciudad participativa, verde, una ciudad cada vez más sana. Una ciudad como espacio habitable para todas y todos, sin estigmas ni exclusiones. Una ciudad sostenible, una ciudad amable. Hoy inauguramos y recorreremos esas dos exposiciones, pero antes tendrá lugar la entrega de premios para nosotros, para la Casa de América. Es un honor ver este anfiteatro Gabriela Mistral lleno, lleno no solamente de personas, sino de talento y de excelencia. La nómina de los premiados es impresionante y sus trabajos son pura creatividad. Por ello, la Casa de América se constituye con todos ustedes en el Centro del Diseño en Español y eso a nosotros nos enorgullece mucho. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Al presidente ejecutivo de la BID, un saludo especial por la relación construida con Casa de América. Bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América. Bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Cedo la palabra a don Manuel Estrada, presidente ejecutivo de la BID, para que pronuncie unas palabras inaugurales. Buenos días. Procuraré pronunciar bien las palabras inaugurales, incluso sin el papel casi. Hoy es un día de premios, es un día de inauguración de la Bienal de la BID 22 y es un día de recompensas también, recompensas al esfuerzo que habéis hecho durante los últimos dos años. Todos los que sois autores de los proyectos que hoy se van a reconocer y que ayer se mostraban en la BID 22 en el Museo de Artes Decorativas y que hoy pueden verse algunos en esta exposición de Iberoamérica Diseña. Bienvenidos. Es decir, yo creo que no solamente para la Casa de América, que es especialmente significativo el hecho de que por primera vez la BID se inaugure en este espacio, gracias a Enrique, a Luis Prado y al equipo que la gestiona, porque esta no es una casualidad. Hay muchos números que se cruzan. Es bonito los números y los gráficos nos gustan jugar con ellos. La Casa de América cumple 30 años, la BID cumple 15. 15 es la mitad, ¿no? Pero es una mitad intensa, ¿no? Hace justamente 15 años un grupo de diseñadores, algunos de los cuales estáis aquí como yo, el comité asesor de la BID, ¿no? Se constituyó hace 15 años, hizo una declaración de Madrid diciendo que Iberoamérica diseñaba, ¿no? Esto que se ha convertido en una especie de... que parece una frase hecha. Nosotros, cuando lo redactamos, pensábamos, nos van a escurtar, ¿no? Y a decir, ¿pero esto es una obviedad o es una falacia, no? Yo creo que estos 15 años han demostrado que no solamente diseña, sino que diseña en conjunto. Es decir, es capaz de mostrarse de manera más o menos coordinada, unida. El trabajo de este comité asesor lo ha ido demostrando bienal a bienal. Esta es la octava, siguiendo hablando de números, es la octava edición. Los ocho números de la bienal han estado intercalados de una serie de encuentros de enseñanza y diseño organizados también por el mismo equipo, por DIMAD, la organización a la que hay que agradecer su apoyo desde el principio. Y, bueno, junto ahora, de manera muy importante, el Ayuntamiento de Madrid, exteriores, que este año ha ayudado a traer a los últimos miembros del comité asesor, que no conseguíamos tener vuelos para ellos, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que es una entidad que con ese nombre ya indica cuál es el cruce tan importante que tiene con la BID, es decir, una organización que promueve una cultura de ambos lados del Atlántico, que, como decía José Saramago en su balsa de piedra, es la bella historia de una península ibérica que navega hacia cruz del Mediterráneo para reencontrar algo que en realidad nunca perdió. Es por eso un día hoy significativo, esta exposición que vamos a inaugurar hoy, las dos exposiciones, pero esta exposición que por primera vez hacemos saliéndonos del guión de la propia BID, una exposición variopinta, sin un comisariado preciso, con un comisariado abierto, los miembros del comité asesor de la BID han elegido dos piezas de cada uno de los 22 países y la muestra, de alguna forma, ilustra cuál es este espíritu de Iberoamérica diseñando. Cosas que están recién sacadas de la artesanía popular de los países, cosas sofisticadas, construidas al calor del movimiento moderno, cosas recientes que marcan un pulso que, como decía Enrique, muestra el músculo creativo de un territorio que tiene algo en común, a pesar de las distancias oceánicas o de las distancias de la renta per cápita. Y lo que tiene en común, además de la lengua, el español y el portugués, y alguna otra, sobre todo el español y el portugués, pero tiene que ver también con una posición enfocada al siglo XXI por nacimiento. Hemos llegado tarde a la revolución industrial, hemos llegado tarde al diseño. Cuando otros diseñaban, nosotros estábamos todavía en otra cosa. Y este diseño, muy ligado a la necesidad de desarrollo, a las necesidades específicas de la gente, hacen que el talento se aplique de una manera menos frívola. La frivolidad está bien, ¿no? Igual que la poesía, la belleza, no necesita una justificación, pero cuando la tiene, cuando el diseño, que está en el cruce de la cultura, la industria, la economía y el arte también, es decir, ese cruce, cuando ese cruce se orienta a la necesidad de la gente, la necesidad concreta, se convierte en un motor de actividad y de futuro. Y en un tiempo tan incierto como este, donde las crisis se solapan, porque pasamos de la pandemia, de la crisis económica a la pandemia, de la pandemia a la guerra, de la guerra, y a la crisis climática, que de alguna manera está salpicando la actividad de los diseñadores, y desde luego de la vis hay un rastro, porque otra riqueza, no me extiendo más, no os preocupéis que enseguida acabo. Pero estos ocho años han permitido, es decir, la enorme cantidad de proyectos que se han solapado en la Bienal, de todas las áreas del diseño, van dejando un rastro, ¿no? Cómo aumenta el número de mujeres que aparecen como diseñadoras, que al principio había menos, cómo los temas climáticos y ambientales se convierten en algo creciente, porque aumenta la preocupación de la gente, de los diseñadores, y de las sociedades, cómo la artesanía no se pierde, cómo en muchos de nuestros países la artesanía, que parecía una cosa que a la mitad del siglo XX parecía que se había quedado vieja, en España a veces hemos pensado esto, a pesar del ejemplo de Portugal tan notable, y otros países, pues también se muestra como algo vigente que sigue manteniéndose, y en ese sentido creo que la modernidad del diseño iberoamericano es notable, que va a decir, bueno, es que tú eres partidario, sí, pero de verdad, os aseguro que no es por lo partidario que soy, porque a mí me gusta el diseño finlandés, ¿no?, y soy también partidario, pero este diseño tiene un apunte de futuro que tiene que ver con estas dos cosas, el que está muy pegado a la tierra y a las necesidades de la gente, y que el tema ambiental le sopla a favor, sopla a favor porque llega con una capacidad de todavía poder tomar muchas decisiones, digamos, en la dirección correcta. Nada más, seguramente, aparte del propio equipo, Lorena, Pardo, Raquel, Macarena, Marta, que son, por decir, los cuatro nombres que han aguantado el viento en contra durante estos últimos meses, y que de alguna manera han hecho posible una buena parte de lo que vamos a ver hoy y de lo que se queda siempre detrás de las bambalinas. Y sobre todo a todos los premiados, y ya acabo con esto, felicitaros porque sois el mejor exponente de lo que somos y lo que podemos llegar a ser, porque esto, además de Iberoamérica, no tiene que ver con las ciudades que albergan la Bienal, que es Madrid siempre la primera, empiezan aquí, luego itinera. No, tiene que ver con algo más largo y más ancho. Y vosotros sois el ejemplo de lo ancho que va a ser. Así que, enhorabuena a todos y gracias por venir. Tiene la palabra doña Isabel León, presidenta de la Fundación Diseño Madrid. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero mostrar nuestro agradecimiento de la Fundación DIMAD a la Casa de América, especialmente a su director, Enrique Aguado, y a las instituciones de su consorcio, que con su ayuda constante a las iniciativas que le proponemos y, en particular, a la realizada desde hace años con la BID. Nuestra gratitud también a la UCI, Ana Román, al director general del Español, que creo que no está aquí en estos momentos, pero agradecemos que se haya incorporado a la BID, a Guillermo Escribano. En segundo lugar, quiero agradecer y quiero reiterar este agradecimiento que a lo largo de todos estos meses hemos estado transmitiendo a Manuel Estrada. Gracias a su impulso, la BID se ha promovido desde hace, como él ha dicho, 15 años, de la misma manera que promovió la Asociación de Diseñadores de Madrid y la propia Fundación Diseño Madrid. De hecho, Manuel Estrada ha sido el presidente ejecutivo de la Bienal desde la primera edición y ha continuado siéndolo con la confianza que el patronato de la Fundación DIMAD ha depositado y sigue depositando en él. Debo extender el agradecimiento a su actual equipo, que ya ha nombrado Manuel, y al anterior equipo, que fue el que ayudó también a consolidar lo que hoy en día es la BID. Gloria Escribano, Concha Moreno y a un profesional que siempre nos asesora, Juan Antonio Cajigal, un gran experto en fundaciones y que consigue que nosotros siempre vayamos en la línea correcta. Y, por supuesto, a todos los miembros del comité asesor sin cuya colaboración no sería posible la BID. Quiero a la vez transmitirles que la Fundación DIMAD está permanentemente abierta, esto es directamente para este consejo asesor, está abierta a recibir sus ideas para mejorar la BID en lo que de ella dependa. La Fundación DIMAD agradece y valora su consejo y esperamos recibirlo a lo largo de los próximos días en medio de esos debates que se están teniendo y que se van a continuar teniendo. La Fundación DIMAD tiene desde su nacimiento una clara vocación iberoamericana y se pone a disposición de las administraciones públicas en la tarea de que España y Madrid sean un espacio privilegiado e igualitario de encuentro, libertad y acogida del talento, ideas y experiencias que nos ayuden a alumbrar un mundo mejor y siempre de la mano de Iberoamérica. Vivimos tiempos convulsos, pero a la vez se vislumbra un camino hacia un futuro más justo, más igualitario y más sostenible. En esas tareas el diseño, el buen diseño del que Manuel ha estado hablando y Enrique han estado hablando, debe tener un papel activo y trascendental. Ya no se trata solo, que también, de hacer la vida de los ciudadanos más fácil, más agradable, sino de garantizar la habitabilidad del planeta en que vivimos y de ayudar a las personas más desfavorecidas a mejorar constantemente la cohesión social. La VIZ ha estado y estará atenta a cuanto nuevo recto aparezca y eso se refleja en la evolución que la VIZ ha tenido, tanto en sus programas como en los premios que otorga. Y aprovecho para daros a todos la enhorabuena. Hablando de sostenibilidad, es fundamental que garanticemos el futuro de las instituciones que persiguen el bien común. La Fundación DIMAD, que promueve y sustenta desde su origen la VIZ, quiere compartir con las instituciones públicas que la hacen posible la responsabilidad de su futuro. Es por ello que el patronato de la Fundación acordó en julio de este año 2022 crear un consejo rector de la Fundación que rija los futuros destinos de la VIZ y aconsejado por el Comité Asesor, por supuesto, que desde el origen forma parte de la VIZ. En esto se sigue el ejemplo de otras citas internacionales de gran éxito que participaron y de participación como la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo o la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. A este futuro consejo rector invitamos y han aceptado a formar parte, como no puede ser de otra manera, a la Casa de América, al Ayuntamiento de Madrid y a la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y a las instituciones que ofrecen la ayuda trascendental a la Bienal Iberoamericana de Diseño para que a lo largo del tiempo siga creciendo y desarrollándose. Enhorabuena de nuevo a los premiados. Manuel, muchas gracias por estas iniciativas que siempre has tenido y muchas gracias a todos ustedes. Toma la palabra don Álvaro Heinzen, miembro del Comité Asesor. Bueno, hola, ¿qué tal? Lo mío va a ser menos protocolar. La idea de mis palabras es probable que venga buscando un poco más de esa cuestión de la vivencia y de la emoción. ¿Qué decir? Esta Bienal es muy particular. Esta Bienal no se encuentra después de un momento muy duro, de un momento de mucho dolor en todos nuestros países, saliendo de... Finalmente nos volvemos a ver las caras y podemos volver a encontrar esta potencia, esta potencia increíble que tiene el diseño desde nuestros territorios. Y es una alegría sentir que esta llama no se apaga, a pesar de este momento tan complejo que se ha vivido y de toda la encrucijada que estamos viviendo y que siempre se vive en este tipo de situaciones y de organizaciones, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad y la capacidad de trascender. Y por eso es muy... Como les decía, es muy importante saber que estamos de nuevo acá. es muy importante saber que hay una cantidad de gente produciendo que puede mostrar su trabajo hoy aquí. Estamos mostrando de nuevo que aquello que... El animal mitológico ese que Manuel mencionaba, ¿no? Existe. Ese animal mitológico que era el diseño iberoamericano, que yo soy un convencido de que tiene una mirada particular sobre los problemas que nos aquejan en todos nuestros territorios y esa mirada particular fruto de nuestras condiciones tiene mucho para decirle al mundo porque estamos cerca de problemas que para otros no son prioritarios y en general le encontramos soluciones creativas que son extrapolables a otras situaciones. O sea, básicamente, saludar a todo el mundo, saludar a los creadores, saludar a quienes hacen posible toda la logística en todos los sentidos de esto, la parte de financiamiento porque es muy importante. Creo que es imprescindible garantizar que esto se sostenga a futuro y crezca. Y en ese sentido, celebrar, básicamente. Yo creo que este es un momento de celebración, es un momento de fiesta y creo que es muy importante este reencuentro, este abrazo que vamos a vivir estos días. Así que, nada más, disfrútenlo. Tiene la palabra doña Celeste Prieto, miembro del comité asesor. Buenos días a todos, buenos días a los dueños de casa, gracias por recibirnos, buenos días a las autoridades, buenos días, queridos colegas. Hace 15 años, un grupo de diseñadores de casi todos los países de Viroamérica, éramos invitados por la DIMAT presidida en aquel entonces por Manuel Estrada a venir a Madrid a hablar sobre diseño, a pensar juntos la posibilidad de un evento que reuniera lo mejor del diseño y de los diseñadores de cada país. Luego de una semana de mesas redondas, de exposiciones, incluso de nuestros propios trabajos para conocernos no solamente personalmente, sino a través de la obra que tenía cada uno, redactamos lo que llamamos la Carta de Madrid, que por supuesto se redactó en castellano y fue, por supuesto, traducida al portugués y al guaraní, idioma oficial de mi país, Paraguay, y en la que otros puntos pensábamos en el diseño Iberoamérica, como un motor importante e imprescindible para el desarrollo de nuestros países, de su gente y de su ambiente. A partir de allí quedó constituido el Comité Asesor, que es hoy la voz de la BID en cada uno de nuestros países y es la voz de cada uno de nuestros países en la BID. Hoy, a poco tiempo de cumplir la mayoría de edad, algunos ya no están y los que quedamos y incluso los que se fueron agregando, vemos con ilusión los cambios que sabemos deben venir para ofrecer una bienal que, como los diseños que se exponen, sea innovadora y un impulso mayor a las respuestas que Iberoamérica necesita. Como miembro de este comité me queda agradecer a Lorena, a Raquel, a Macarena, a Ángela y, por supuesto, a Manuel, que hicieron posible que estuviéramos acá nuevamente y estas magníficas exposiciones que hoy están distribuidas por toda la ciudad de Madrid a las que todos queremos. Gracias por todo. Viva la BID, viva el diseño. A continuación, interviene don Pedro González Torroba, Coordinador General de Economía, Comercio, Consumo y Partenariado del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días a todos. En nombre del Ayuntamiento de Madrid, como no yo tengo que empezar, quiero empezar con los agradecimientos. Verdaderamente es un honor para nosotros haber recuperado esta vida presencial, como ya decía antes Álvaro, esta importancia de por fin vernos otra vez las caras, algunas de estas caras que llevábamos tanto tiempo viéndonos en una pantalla. Verdaderamente ha sido una alegría llegar aquí y encontrar este ambiente tan esperado después de tanto tiempo. Muchas gracias, Manuel, al presidente ejecutivo de la Bienal. Verdaderamente somos conscientes del trabajo que implica poner todo este trabajo en marcha y, bueno, yo creo que hoy es un día de celebración en el cual ya por fin se ve todo ese trabajo que lleváis haciendo durante tantísimo tiempo y que verdaderamente creemos que merece la pena. Desde luego para la ciudad de Madrid es importantísimo. A la Fundación de IMAD, Isabel, muchísimas gracias por eso, por todo el trabajo. En realidad, por esta organización, por el general, por todo el trabajo que hacéis por el diseño madrileño, español, iberoamericano, por todo lo que hacéis para ir poco a poco configurando esa personalidad que verdaderamente yo creo que nos caracteriza. A la Unión de Capitales y Ciudades Iberoamericanas, a Ana Román, a Casa América, muchas gracias, Enrique, por acogernos aquí en este maravilloso espacio y con no solo aquí en este acto sino también algunas de las exposiciones que verdaderamente que mejor lugar que este sitio de encuentro entre lo español y todo lo iberoamericano. Y, como no, también al Ministerio de Asuntos Exteriores, a todos vosotros muchísimas gracias por el trabajo, por todo el esfuerzo, y verdaderamente por concedernos a Madrid el honor de celebrarlo hoy aquí, la inauguración y por ser un poco esta la sede, aunque luego verdaderamente sea itinerante. Nosotros además encantados porque esto forma parte también un poco de nuestra personalidad. La Ciudad de Madrid es una ciudad abierta que siempre consideramos que somos absolutamente compatibles con actividades que se realicen en otras ciudades y nos encanta que lo que aquí se haga también tenga trascendencia más allá de la Ciudad de Madrid. Nos gusta mucho además nuestra personalidad iberoamericana, nos gusta que se nos entienda como la capital de Iberoamérica en Europa y así nos gustaría que se nos viera siempre por todos los iberoamericanos, que consideren que esta es su ciudad desde luego cuando vienen a Europa pues que esto es la Ciudad de Madrid porque verdaderamente nuestra propia personalidad viene configurada de muchísimos rasgos iberoamericanos. Tenemos esa mezcla de europeo-mediterráneo pero también muy iberoamericano que yo creo que hace que la Ciudad de Madrid sea una ciudad pues con muchísima personalidad, una ciudad también con una personalidad compleja que a nosotros tradicionalmente nos ha impedido, Madrid no tiene un icono por ejemplo, no tiene una sola imagen que represente que es la Ciudad de Madrid pero yo creo que precisamente se debe en cierto modo a esta complejidad de personalidad, esta riqueza de personalidad que en realidad a nosotros tanto nos gusta, nos gusta que sea así, quizás sea bueno que no tengamos un icono porque gracias a esto esto nos permite ir construyendo constantemente nuestra propia personalidad y yo creo que esto además en cierto modo lo compartimos con la personalidad iberoamericana, o sea, ¿qué significa ser iberoamericano? Pues yo creo que significa ser algo que está en permanente construcción, en permanente debate y precisamente para la construcción de esta personalidad iberoamericana ¿quién mejor que para ayudarnos a entendernos a nosotros mismos y a explicar qué es lo que somos que los creadores y los diseñadores que sois quienes verdaderamente podéis ayudarnos con esta forma de expresión tan concreta a explicar la riqueza de nuestras personalidades y esta es la razón por la que nosotros apoyamos tanto a la Bienal, la vamos a seguir apoyando porque consideramos que no solo genera una riqueza económica, actividad, etcétera, sino que es que verdaderamente forma parte de nuestra propia esencia como ciudad y nuestra propia esencia como iberoamericanos el de la apertura de estos foros de discusión. Por eso, bueno, la ciudad de Madrid aspira a ser el corazón de Iberoamérica en Europa y desde luego los diseñadores sois el alma de toda nuestra personalidad. Bueno, muchas gracias. Cedo la palabra para cerrar el acto de inauguración a don Guillermo López Gallego, subdirector general de Fomento del Español en el Mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Muy buenos días, embajador Ojeda, embajadores, presidenta de la Fundación Animal, presidente ejecutivo de la BID, autoridades, queridos amigos, permitan que con esto demos por observado el protocolo porque tengo preparadas unas palabras un poquito largas. Muchas gracias. Antes de entrar a mayores, a los organizadores de la BID, de todas estas actividades de las que hemos hablado, las exposiciones que recomiendo vivamente, los premios que nos reúnen hoy, las mesas redondas de gran interés para vosotros, para los profesionales. Muchas gracias a Casa América por acogernos hoy por primera vez donde debe estar la BID. No soy el primero que lo observa, pero quiero sumarme a ese reconocimiento. vengo en representación de la Secretaría de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el mundo. Quiero agradecer el apoyo que nos ha prestado en nuestra colaboración con la organización de estos premios la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ha sido determinante y quiero dejar constancia de nuestra gratitud. Treinta años de Casa de América, quince años de la BID y la Dirección General del Español en el Mundo que yo represento cumple uno este mes. Y los celebra este primer año con algo que nos hace mucha ilusión en realidad que es haber colaborado con la BID en la creación de unos premios de diseño y lengua que esperemos se repitan en próximas ediciones de la Bienal. y unos premios que al igual que la Casa de América y al igual que la Dirección General del Español en el Mundo tienen una enorme vocación hispanoamericana e iberoamericana. En una cita creo que de Guillermo Cabrera Infanta que el director del Instituto Cervantes utiliza alguna vez el español es una cosa demasiado seria para dejarla en manos de los españoles. y eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer contar con toda la comunidad de la lengua y toda la comunidad iberoamericana para la promoción de nuestras lenguas. La dirección se llama Dirección del Español en el Mundo por supuesto incluye también en sus esfuerzos a las lenguas cooficiales mencionaba el guaraní por supuesto las lenguas cooficiales españolas el catalán el gallego el vasco lenguas originarias el guaraní el quechua náhuatl y lenguas minoritarias como la lengua española de signos a la que también intentamos que también intentamos fomentar en el extranjero y una de las vías que hemos encontrado para hacer esta promoción para hacer este fomento del español es precisamente encontrar aquellos ámbitos en los que nuestra lengua nuestras lenguas tienen ventaja sobre otras muchos ámbitos de la investigación científica por ejemplo vienen a la cabeza pero hoy estamos hablando de un ámbito en el que también todos nosotros tenemos una enorme ventaja que es el ámbito del diseño en uno de los actos que hubo ayer en torno a esta bienal Manuel Estrada hablaba de la especificidad del diseño iberoamericano no del todo convencido parecía ayer de que exista ese diseño iberoamericano creo que creo que sí que sí que existe y me vino a la cabeza en este en este proceso un libro reciente de del pensador español Reyes Mate pensar en español y yo estaba pensando que quería hablar hoy de diseñar en español diseñar por supuesto también en portugués y en todas estas otras lenguas como el quechua el aymara que forman parte de nuestro ámbito de esta comunidad pensaba en diseños que han dado la vuelta al mundo o que llevan 50 años en algunos casos dando la vuelta al mundo las jaballanas brasileñas el diseño mexicano que se puso de largo en las olimpiadas de México 68 un diseño además de raíz huichol acabado con el esfuerzo de muchas otras personas un diseño que refleja el mestizaje que nos constituye a todos nosotros y no tan alejado por cierto del diseño de la gráfica de esta octava de esta octava bienal el diseño de Juan Valdés también que ha dado la vuelta al mundo nuestro Cobi por supuesto y un un diseño iberoamericano en el que creo que Manuel Estrada lleva toda la razón es un diseño al igual que el pensamiento en español el diseño en español y en las lenguas que compartimos es un diseño caracterizado porque está muy enraizado en los valores que compartimos valores de comunidad valores sociales procuramos no dejar a nadie atrás de ahí el contenido social que muchas veces tiene este diseño para entenderlo los invito a ver las exposiciones aunque en fin estoy contraprogramando el acto que nos reúne hoy que es la entrega de premios quiero acabar por lo tanto dando mi más sincera enhorabuena en mi propio nombre en nombre de la dirección general del español en el mundo y de la secretaría de estado para Iberoamérica el caribe y el español en el mundo enhorabuena a todas vosotras a todos vosotros y pasamos ya a esa parte muchas gracias gracias